Bueno amigos, aquí estoy con ustedes de nuevo haciendo samples del Yamaha de la 45D, YC-45D. De nuevo, les voy a demostrar en un poco un video solamente demostrando cómo suenan en el teclado del órgano y cómo suenan en el teclado del Kronos. Entonces, los quería comparar para que ustedes puedan ver de que los samples que yo hago, los estoy tratando de ser de la mejor calidad, que suenan parecidos al órgano. Lo que sea, lo que es el vibrato, lo que es los sonidos, que todos los sonidos. Este es un órgano de 61 teclas, igual que el Kronos este, 61 teclas. Entonces, cada sonido, desde el último hasta mero arriba, van a sonar igual, ¿ok? Entonces, no va a haber notas que suenan medio curiosas porque los estoy haciendo de una manera que queden bien, que quedan igual como una copia del órgano. Entonces, hice dos diferentes paquetes. En este video, voy a demostrar unos cuantos que ya están configurados a ciertos registros aquí. Entonces, les voy a mostrar cómo suenan los sonidos que ya están configurados. Y luego voy a enseñarles un paquete que tengo de Combi, que tienen diferentes sonidos. Estos, básicamente, tienen todos los sonidos que miran aquí. Todos los sonidos van a poder combinarlos como si estuvieran tener aquí el órgano. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!